Los Bipis Bésame Bésame mucho Si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Canto yo quiero perderte Perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo Quererte perderte Bésame mucho Canto yo quiero perderte Quiero tenerte Dicierta Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame 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 mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Bésame Que tengo miedo Tenerte Perderte Bésame Que tengo miedo tenerte, perderte después Que tengo miedo tenerte Y perderte después ¡Vamos! 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 ¡Vamos!